¡Suscríbete! No soy un perdedor No soy un perdedor No soy un perdedor No soy un perdedor Tú solo, dame acción La historia es diferente, es por si se le ha cambiado Stark y Hatch, por si quien nota si está colocado Al Pacino cae de frente desde lo alto de un balcón, atrapado en su pasado, muere siendo un ganador Manero convertido en la nueva discostar, chitricas sonando mientras salgo de la ciudad Sonando, quemando, riendo, gritando No soy un perdedor No soy un perdedor No soy un perdedor No soy un perdedor Tú solo, dame acción No soy un perdedor No soy un perdedor Neville Master